Como aquí no descansamos, porque después de la pata que nos dimos de Semana Santa al TAM 2019 por el Eje Sur, ya en Caracas estamos en la plaza Alfredo Sadelli, donde hay un festival de comida de chatarra. Vamos a hacer las entrevistas, los invitamos, van a estar aquí hasta mañana, en la noche. Hay bastante seguridad, hay donde estacionarse, está todo bien resguardado. Hay parque infantil, parque para... Aquí está el rey de Topocho, el Topocho. Estamos aquí con el novato, el nuevo, no sé, el novato. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy de especial en el Topocho? Hoy en el Topocho vamos a tener ceviche de pescado, vamos a tener también de camarones, tazón. No va a faltar el ceviche de mango, tenemos vegetariano, tenemos el famoso variadito, patacón de perrín, el famoso criollo pabellón y el de... y el de manila. ¿Qué más pueden pedir? Aquí tenemos de todos ellos, hay de pollo, pollo, pollo. Nos acaban de soplar, estamos como en los estudios de televisión, aparece el carajo con la pancarta, pollo, pollo. La neve que se ha convertido en una pequeña conversación en que es un gran amigo, del hijo de un gran amigo, que al final todos vamos a ser amigos porque viajamos todos juntos y nos va a dar la explicación del mejor producto que tiene él para la venta en este camión nuestro mejor producto y más vendido es el burrito con chile el burrito con chile es una mezcla de carne molida con frijol rojo levemente picante a él le podemos añadir quema de aguja quema de carabotas guacamole, pico de gallo, lechuga queso amarillo, queso blanco o en su efecto también queso prendido mi recomendación es que lo hagan con guacamole y queso amarillo rallado perfecto tienes redes sociales estamos en Lupe mexican street kitchen aquí tienen un plato el Lupe food truck en instagram para que lo sigan aquí está el menú tu nombre aquí está el camión cuéntame nosotros tenemos aquí que es lo que ustedes tienen las mejores papas hamburguesas hot dogs que puedan probar en el mercado de comida rápida están en el instagram el muero está aquí abajo está bueno las costillas bañas en salsa barbecue que las personas ni siquiera entregan el plato hasta no terminar con la salsa barbecue estas son buenas las costillas Bañada en salsa BBQ, que las personas ni siquiera entregan el plato. O sea, nosotros miramos con la salsa BBQ. Ok. Lo pueden ver en la pizarrita. Ah, ok. Camichu. Camichu. Y tú tienes un menú de los precios que podemos tener. Ya el menú, ya ahora, ¿veis? Bien, está bien. ¿Cuál es el plato especial de ustedes? El plato especial, muchachos. El mejor plato de ustedes. Es que son tan buenos que estamos debatiendo. Las costillas. Las costillas. Es lo que más se pide aquí. Yo tengo muchas costillas. ¿Cómo me cuestan esas costillas? Bueno, estas son mejores. Y ahora llegamos a la zona. Al dulce. Rebeca K. Repostería. Rebeca K. Ajá. Ya vamos a entrevistar aquí a la persona que nos va a hablar. De las tortas. De los dulces. Háblanos. Cuéntanos. Esta, para que sepan, aquí están las más famosas de este camioncito. Que de verdad que este camioncito dice. ¿Cómo es verdad que lo que viene en franco chiquito está dulcito? Este camioncito es chiquitico, pero aquí están los dulces. ¿De qué viene esta? Esta es una masa de galletas suave rellena de ovo-maltina. ¿Ovo-maltina? Sí. ¿Y masa suave? De galletas. Esta es rellena de chocolate. Esta está rellena de chocolate. Y aquella rellena de arequipa. Y aquella rellena de arequipa. No les llevo nada. Después vengo a probar esto. Y aquí está el resto de las tortas. ¿Ustedes tienen Instagram? Sí. Arroba.rebekayrepostería. Arroba.rebekayrepostería. Allá lo pueden ver. Dime que se lo voy a ampliar. Ahí están Facebook, Instagram y tienen página. Tienen el correo electrónico también por si quieren ordenar algo para que se lo puedan por encargo. Ahí están Facebook, Instagram y tienen página. Tienen el correo electrónico también por si quieren ordenar algo para que se lo puedan por encargo. Guapagustos y guapagustagados. Los guapagustos los tenemos con tope, siro y lluvia. Y los guapagustos los tenemos de poni de casa. ¿Tu nombre? León de licor. ¿Y cuáles son las redes sociales de ustedes? Arroba guanapú caracas. ¿Entendieron? Arroba guanapú caracas. Guanapú caracas. Ok. Para que sepan. Ya ahorita le digo que me lo escriba de todas maneras. Ponmele un papelito. Para que todos lo vean. Porque el inglés es de criollo Ester. Les presento el menú de Catara. Y por aquí, miren, aquí está el vergatario. El vergatario. Seguimos por aquí. Y por aquí, miren, aquí está la caña. Seguimos en nuestro paseo. Aquí tenemos la churrote, ya saben, se pueden imaginar qué es lo que tienen aquí, churro, plazo, fritela, porra, jeringo, churroteca. Aquí está el menú, tienen una promoción, ya saben, van a estar hoy y mañana. Vamos con los amigos del Negro Food Truck, el Factory Truck, aquí está el menú de ellos. El eslogan, cocina callejera con sabor venezolano, ya no conocemos. El menú, costillita, pullet pork, happy pork, bacon pop, corn, papa, soy, calque de pernil. Eso es como vivir sin más. Y ahora estamos visitando el Caracas Pork Food Truck, aquí está su menú. Sí, me voy. ¿Dónde te vas? Ah, grande. Sí, sí. 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 Aquí están las redes sociales, Caracas Pork. ¿Cómo se puede correr en la casa? Sé que estoy haciendo. Y ahora llegamos a la zona, al dulce. Rebeca Cake Repostería. Rebeca Cake. Ajá. Ya vamos a entrevistar aquí a la persona que nos va a hablar... De las tortas. De los dulces. Hablar. Cuéntanos. Estas, que son las más famosas acá, son las Cookie Cake. Esta, esta y la playa. Esa es una masa de gallecas suave, rellena de ovomaltina, chocolate o arequí. Como acá. Esta, para que sepan, aquí están las más famosas de este camioncito, que de verdad que este camioncito... Dicen, ¿cómo? Es verdad que lo que viene en Franco chiquito está dulcito. Este camioncito chiquitico, pero aquí están los dulces. ¿De qué viene esta? Esta es una masa de galletas suave, rellena de ovomaltina. ¿Ovomaltina? Sí. Y masa suave. De galletas. Esta es rellena de chocolate. Esta está rellena de chocolate. Y aquella rellena de arequí. Y aquella rellena de arequí. Y aquella rellena de arequí. No les llevo nada. Después vengo a probar esto. Y aquí está el resto de la torta. ¿Ustedes tienen Instagram? Sí. Arroba Rebekay Repostería. Arroba Rebekay Repostería. Arroba Rebekay Repostería. Allá lo pueden ver. Déjenme que se lo voy a ampliar. Ahí están. Facebook. Instagram. Y tienen página. Tienen el correo electrónico también. Por si quieren ordenar algo para que... Exacto. Se lo puedan... Por encargo. Estamos con uno de los camioncitos en Waffle Truck. Aquí tienen... De verdad que algo bien diferente. Aquí les enseño algo extraño. Este... Tienen los guapos dulces. Y por aquí tienen los guapos. Que son como tipo de sándwiches. El chicken supreme. El burger. Y el pizza. Y ahorita... Este... Aquí están. Ya vamos a entrevistar a las chicas. Estamos aquí en algo... Que yo considero verdaderamente diferente. Este... Tenemos... Menú dulce. Menú salado. Cuéntanos. ¿De qué se trata la comida de ustedes? Son guapos dulces y guapos salados. Los guapos dulces los tenemos con tope, sirope y lluvia. Y los cortes cerrados los tenemos de pollo y de carne. ¿Tu nombre? León y licor. ¿Y cuáles son las redes sociales de ustedes? Arroba Guanaju y Caracas. ¿Entendieron? Arroba. Guanaju y Caracas. Guanaju y Caracas. Guanaju y Caracas. Para que sepan. Y ahorita le digo que me lo escriba de todas maneras. Ponmele un papelito. Para que todos lo vean. Porque el inglés de este criollo es terrible. En otras palabras es WT Food Caracas. Caracas. Esas. Bienvenido. Cuéntame. Nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Las mejores papas, hamburguesas, hot dogs que puedan probar en el mercado de comida rápida. ¿Qué pueden? Están en el Instagram. ¿Tienen en Instagram? Nuestro Instagram es Camitrug. Está aquí abajo. Lo pueden ver en la pizarrita. Ah, ok. Camitrug. 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 Es lo que más se pide aquí. Yo tengo muchas costillas. ¿Cómo me cuestan esas costillas? Bueno, estas son mejores. Estas son mejores. De verdad. Estas son buenas. Las costillas. Bañadas en salsa barbecue. Que las personas ni siquiera entregan el plato. O sea, no terminan con la salsa barbecue. Ok. Aquí estamos en la parte de entretenimiento. Donde están... Para los chamos. Camitrug. Bien bonito. De verdad. De verdad que... Te voy a reconocer que esta IT se luce con los camiones. Aquí tenemos... Cabez. Las puntas de pollo. Amidón. Muy bien. Están aquí. Ahí están las personas que lo atienden. Bienvenidos a Camiburger. Tenemos los mejores hotos del mercado. Tenemos hamburguesas. Y tenemos bastantes cosas que os gustarán. Visítenos en el Camiburger más cercano. Aquí están. Tenemos aquí... www.tiberfiesta.com.be. Que son las personas que tienen aquí los... La parte... Chupi Capitán. Aquí hay helado. Todo lo que tiene que ver con... Chamos. Aquí tenemos... La parte de juego. Este deporte para los chamos. Este deporte para los chamos. De todo esto. Y... Tenemos hasta un... Chuchuito. Chuchusito. Tenemos un chuchusito. Qu World Conference. Más. Más, trabajo.